Bueno, y vamos ahora a hablar con Eduardo López de la Sociedad de Fomento de lo que es O'Higgins y también esto de la octava ecoferia en Mariápolis, Andrea. Toda una actividad que esperan muchísimo la gente del pueblo y también la gente de Mariápolis. Eduardo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches para toda la audiencia. Sí, este año se realiza la octava ecoferia, se realizará en Mariápolis, en el auditorio Vittorio Savione. Se realizará el 21 de octubre, de las 10 de la mañana a las 18 horas. Bueno, y contame Eduardo, ¿qué puede encontrar la gente en esta ecoferia? ¿Qué actividades se desarrollan allí? Sí, bueno, este año se tiene la particularidad que va a haber expositores de Junín y de la zona, talleres ecológicos. Este año se va a llamar Construyendo por una Vida Saludable. Y va a haber después expositores, va a haber mesas redondas, expositores de la ciudad de Córdoba y de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y contame un poco, la gente de la región, a los que le quede cerca, a los que puedan darse una vuelta por Mariápolis, ¿pueden participar de esta ecoferia? ¿Cómo son las condiciones de entrada? Sí, la entrada es libre y pueden participar todas aquellas personas que sí, pueden ser de la zona, acá de la localidad también, pueden venir. Ya les vuelvo a repetir, son de 10 a 18 horas, con un intervalo al mediodía y reanotando a las 15 horas. Bueno, allí entonces la gente se encuentra con todas estas actividades y para el que no conoce Mariápolis, también recorriendo un lugar que realmente es hermoso, que conecta con la naturaleza y que conecta con la ecología. Sí, sí, también puede recorrer la Mariápolis. También van a participar del pueblo, la bicicleteada de chicos con sus padres, van a venir a eso de las 15 horas para participar en esta ecoferia. Bueno, es que en realidad se trabaja muchísimo allí y se trabaja muchísimo en el pueblo también con una conciencia ecológica importante. Se ha laburado mucho y han tenido, yo sé que han tenido sin sabores también, con todo esto del parque fotovoltaico, con mucho laburo en el tema de la ecología y en el buscar alternativas energéticas. O sea que hay no solamente un laburo de una feria, sino un laburo de todo el año en toda la población. Sí, realmente que se viene trabajando juntamente con Mariápolis del 2016. Hemos trabajado juntos, para Ojín se ha conseguido un parque fotovoltaico, que hemos tenido sus problemas, como usted dijo recién. En el jardín de infantes también se colocaron paneles solares. Y después en el pueblo se han hecho veredas ecológicas. Y bueno, acá también en Mariápolis se ha colocado un parque solar, se han hecho biodigestores. Y bueno, un poco lo que venimos trabajando este año, más que todo la expoferia es sobre los alimentos saludables. Bueno, para tener en cuenta todo, no solamente el consumo y la distribución, sino también la forma en la que producimos los alimentos, y la huella de carbono que dejan estos alimentos en el ambiente cuando los producimos. Sí, no sé si puede ser, está Roberto Ramasciotti acá conmigo, que es de Mariápolis, también puede comentar algo. Bueno, lo dejamos y dale, lo escuchamos, si lo podés orientar y lo podemos ver, no hay problema. Sé que cuesta un poquito, pero dejamos que te acomodes. Ahí estamos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, contento. Gracias por compartir esta noticia. Para nosotros es muy importante que la comunidad sepa y que pueda participar. Nosotros tenemos un fuerte compromiso con la ecología, o sea, la sociedad del fomento que es Mariápolis. Y uno de los compromisos es no solo estar nosotros en primera fila, sino tratar de difundirlo. Claro. Las ecoferias, las ocho ecoferias, tienen esto en el alma, en el espíritu, tratar de difundir para que muchos conozcan y para que quienes están haciendo algo puedan venir a hacer sinergia y mostrarlo a los demás. Vamos a tener unos 10, 12 stands con emprendedores que están haciendo algo concreto en la parte de alimentos y vamos también a tener dos stands de universidades porque también unir la cultura con las personas, con la gente, también nos parece muy importante en este frente. Bueno, y bienvenido también a la gente que quiere aprender un poco más, ¿no? Y que se da una vuelta y charla con gente a la que le interese el tema o está más metida en el tema que le puede dar un consejo de cómo seguir adelante, ¿no? Sin duda, sin duda. Para eso están los stands justamente abiertos para charlar con las personas interesadas, compartir, informar, ayudar, trabajar juntos. Tenemos que tirar todos juntos para trabajar por el medio ambiente, por el planeta, por nuestra casa común. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber participado y por haber estado en esta edición. Y queda ya la invitación para la gente para esta ecoferia en Mariapol y Sandía, Andrea, el 21. El 21, exacto. Muchísimas gracias.